El PLD fueron elegidos por el comité central de esa organización para competir por la candidatura presidencial a lo interno del partido. Y como nos cuenta Neudis Martich, seis de los proponentes son miembros del comité político. ¡Presidente, presidente! ¡Avalante, presidente! En un ambiente político se desarrolló la reunión para seleccionar a los precandidatos a la presidencia por el partido de gobierno. Como no rebasaron la cantidad que establece la normativa, nosotros propusimos al comité central que se aprobara la modalidad de la mutación en plancha. Los escogidos fueron el tres veces presidente de la República, Leonel Fernández, además Reinaldo Paredes Pérez, Temístocles Montaz, Radamés Segura, Andrés Navarro, Marich Hernández, Carlos Amarante Baret, Manuel Crespo, Francisco Domínguez Brito, Melanio Paredes y Gonzalo Castillo. Que vayamos a una contienda democrática donde podamos debatir las ideas, las propuestas, porque ser presidente es algo muy serio. Una actitud que demuestra que el presidente de la República es un hombre de partido, que es un hombre que tiene una convicción esencialmente democrática. Entre los 11 seleccionados, solo participará en la contienda interna morada el próximo 6 de octubre una mujer. Yo me siento altamente orgullosa y altamente representando a las mujeres de la República Dominicana. A cada uno de los precandidatos nos toca la imperiosa tarea de salir en busca de cada uno de esos votos dentro del padrón de la Junta Central Electoral. 3.15% partido disciplinado. El conclave se desarrolló con la presencia de 577 miembros del comité central, que tiene una matrícula de 613. Aneudis Martich, CDN.